Quien llego, ahora los killings me miran saben que no vuelven con tanto flow Estas llegando balderos jugando en primera paseandolos Juro que tengo un disparo para todo aquel que me traiciono Decime quien sos vos, es Pewdie Pewdie Drop La MDP llega a explotar como Molotov Mírale a esas perras malas quieren mas clicko Perdóname papi pero lo tuyo paso Solo lamento por ustedes pero ahora mando yo Para eso vine, para mostrarte toda la calidad que me define A vos te define la envidia mejor que no opine Que para poder venir a opinar hay que usar los botines Ahora corren, todos corren, vamos a ser mas recordados que las fechas de las torres Los jefes estan llegando haciendo que vos te demores Contando dinero sucios eran ciertos los rumores Ahora corren, todos corren, vamos a ser mas recordados que las fechas de las torres Los jefes estan llegando haciendo que vos te demores Contando dinero sucios eran ciertos los rumores Hoy con la MDP en el space hip, el party esta crazy Te pedimos perdón pero nos llevamos a tu baby Ladies and gentlemen me quedo el game con otro rap Como un santo bendecido sigo libre sigo rap Quieren bajar mi estilo pero ya no se puede Como una 9mm tirando a lo que se mueve Deben seguir practicando pa' igualarnos Seguimos de parranda con mamón y coma bardo Estamos en la esquina con la baby en la cocina La MDP esta en la mira somos reyes de argentina Lo siento baby pero solo amo el dinero Vuelvo roto de la gira y me espero a un cuero extranjero Oh damnly drug, dos shots, hip hop Me levanto para el after el party ya termino Yo que soy un hijo de puta siempre llego con mato Y yo que soy un hijo de puta siempre me vuelvo con dos Yo que soñaba con sol y de compra Quedé esperando por el centro junto con mi compa A que algún gil se ponga el moño y hace se la corta Porque busco dinero pa' gastarla con mi mamá por una cosa Acelerando al palo tengo atrás la cana Laburando a mano armada todo el fin de semana Ya dejaste la pistola junto con la dana Que si yo vuelvo pa' dentro se muere la mama Loco ya casi no tengo tiempo colgo las llamadas Estoy pensando en efectivo estoy pensando en lana Si me salgo pa' la esquina el barrio me reclama Porque yo nací pa' esto en la calle me ama Pero no tanto como yo a ella me muero en el hood Que me lleven mis pistolas para el ataúd Los tigres andan en el norte y bardero en el sur Fumando y contando dinero siempre en ese mood Si a ver de lejos ese rapero le falta actitud Le falta demasiada barra y le sobra glamour A mi me sobra mercancía pa' llenar el club Me gusta masa sangre fría matar a tu crew Hijo de puta Ey babe I know you got it Me grita que no pare más fuerte ya tu sabes Say my name bitch say what El hijo de puta que le sobra mucho flow Let's go Yo voy paseando por el centro Abrogado, borracho, en coche y lento Lo tuyo es bullshit bro like you Estamos ready pa' partir a tu club Yo busco plus nigga give me the food Tu puta pa' escucharme cuando toco en el club Food, yo un chili, yo un money Tu fiesta es una mierda hermano Llega muy se pone Guachines en la calle con droga en los calcetines No son unos tontos tienen los nuevos botines Afuera balaceras no son guerras de balines Te ponen el 38 en la cara para que afines Me meten el money por la calle voy fumando uno Toda la gente sabe que mi banda está metida en el juego En el ghetto buscando dinero con toda mi crew Porque del chico soy un ouch y tengo verde el puno También duro el puño un par de gramos en el estudio MDB soñando por la calle y todo el mundo Todo lo que digo es real, todo tu negro queda mudo No pueden igualarse con ninguno de mi grupo Me meten el money por la calle voy fumando uno Toda la gente sabe que mi banda está metida en el juego En el ghetto buscando dinero con toda mi crew Porque del chico soy un ouch y tengo verde el puno Quieren ya go Ahora los killings me miran saben que no vuelven con tanto flow Están llegando a porteros jugando en primera paseándolos Juro que tengo un disparo para todos que alguien me traje o no Decime quién sos vos, es beauty, beauty, throw ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!